Ingreso corriente per cápita es el ingreso corriente de cada individuo que representa el flujo de entradas, no necesariamente monetarias. Puede incluir los productos recibidos o disponibles en especie, entre otros, que le permiten a los hogares obtener los satisfactores que requieren sin disminuir los bienes o activos que poseen. ¡Gracias!